¿Con popotes o sin popote? Sí, popote, por favor. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de desechables que utilizamos al día? Hicimos la prueba de cuántos utensilios y envases de un solo uso utilizamos al día en la Ciudad de México. Este es el resultado. La epidemia de plástico que vivimos va más allá de los popotes. En México se generan cerca de 722 mil toneladas de plástico al año. Esto equivale a lo que pesarían tres cruceros como el Symphony of the Seas, el trasatlántico más grande del mundo. Además de los popotes, ¿qué otros desperdicios de un solo uso están llenando nuestros mares? Bueno, pues es de todo tipo. Pañales, popotes, micel, utensilios, encendedores. Todo tipo de material se han encontrado en estas islas de plástico. Se sabe de 5 o 6 islas, pero esta es la más grande que está entre las costas de Japón y Estados Unidos. Más o menos a la mitad del océano Pacífico. Quizá dejar de usar popotes, como dice la empresa Starbucks que hará para 2020, no es la única solución. Pero si queremos atacar el problema de los plásticos desechables, tenemos que reflexionar sobre nuestro consumo. México ocupa el lugar número 12 en consumo de plástico en el mundo. Aquí consumimos alrededor de 48 kilos al año por persona. En promedio, un habitante de la Ciudad de México utiliza 150 bolsas al año. Bolsas que en la mayoría de las ocasiones tienen un solo uso. Greenpeace definió como la huella de plástico todos los empaques y envolturas de este material que usamos en el día a día. Se calcula que el PET tiene aproximadamente entre 400 y 450 años en biodegradarse. Mientras que el UNICEL es más y se calcula también que es aproximadamente entre 500 y 550 años. Tan solo en la Ciudad de México, cada familia produce un metro cúbico de basura al mes. Esto, sumando toda la población de la Ciudad de México, son como 3 millones de metros cúbicos de basura. Vivimos en una sociedad tan plastificada, o sea, la industria del plástico es tan fuerte y está como en todos lados. Yo, que trabajo en una oficina, tengo ahí ya mi termo, mis toppers, los cubiertos. Y igual siempre llevo una botella de agua conmigo, ya eso ya se hizo un hábito. No tienes que modificar tu estilo de vida, sino simplemente hacer pequeños cambios. Esta es toda la basura que podemos generar en un día en la Ciudad de México. Y solo sumando las comidas. ¿Tú ya conoces tu huella de plástico?